Por estos días la hija de Bill Gates, el fundador de Microsoft, ella se llama Jennifer Gates, le pusieron, le pusieron la vacuna, le pusieron la vacuna, ellos viven, si no estoy mal, yo creo que ellos viven en Seattle. No, y ella es estudiante, yo creo que ya estudió medicina y está haciendo su posgrado, y en su cuenta de Instagram dijo lo siguiente, recuerden que de Bill Gates han dicho miles de cosas, hay miles de teorías, ella le dijo esto a la gente que piensa que Bill Gates es el creador de todo esto. Lamentablemente la vacuna no implantó al genio de mi padre en mi cerebro, si tan solo el ARNM tuviera ese poder, escribió además un emoji guiñando un ojo en una publicación de su Instagram. Entonces es una manera de hacer, digamos, de las personas de que, oye, ella es hija de Bill Gates, se tiene que poner la vacuna. Bueno, yo siempre, siempre he dicho, esa teoría del chip me da risa, porque no necesitan un chip. Ya lo tenemos en el celular. Ya todo está en el internet, con el celular es muchísimo más fácil. Con el celular vivimos pegados. Hay tantos jugadores brasileros que nunca... Vinicius. Que nunca... Vinicius está joven, Guti, ¿verdad? Juega mucho. Hay tantos jugadores brasileros que nunca llegaron a ser figura a figura en la selección, pero si estuvieran en otro país serían estrellas. Yalmiña, ¿tuviste jugada alguna vez? Y mucho tampoco era por talento, eran los gustos del técnico. Es que Brasil tiene, todavía tiene, tanto talento que mucho talento queda afuera solo por los gustos de quién es el director de la selección. No, y que se dan el lujo de escoger a quién promover y a quién no. Un jugador como Pato. El Pato... Alessandre Pato. Alessandre Pato. Sí, sí, sí. Que en Milán. En Milán. Robiño. Robiño. Los jugadores que proyectaban. Diego. Oye, y Diego nunca bajó. Todavía, o sea, todavía juegan. Diego, no es retirado. No quiero hablar de él como si estuviera muerto. Vuelta en Estados Unidos. Pato se fue para el Orlando, el Orlando. Sí, está en Orlando. Pero, pero mira... Sonó para la América de Cali, pero como que no pudieron... Robiño. Sí, es verdad. Robiño, no, es que a Cali le encantan delanteros quemados, pero bueno, eso es otra vaina. Yo creo que después de la muerte no es que llegamos al cielo y es todo un paraíso. Un colo de ángeles. Sí, un colo de ángeles. O sea, yo no creo que sea algo así. Yo creo que lo que pasa es que cuando uno muere, porque regresas a ser parte de la naturaleza. Y que, o sea, la razón que yo creo que se dice la eternidad, ¿por qué? O sea, empiezas a existir más allá que tu propia vida. No sé, yo creo... No sé en qué estado nos vamos a encontrar. No creo que va a ser algo así, con un colo de ángeles así en el cielo. ¿Verdad? Como lo muestra quizás algunas... Algunas cosas. Algunos cuadros artísticos. Yo no creo que sea así. Pero algo hay. Hay algo. Hay algo. Pero tampoco creo que es que uno se muere ya. Sí, es que, como te digo... Estoy como por la mitad. Bueno, esa es tu opinión. Es mi opinión. Hay dos caminos. Por lo cual vas caminando tú no sé, pero hay dos caminos. Sí. No, y yo creo que más bien el infierno es tener que repasar todo, todo, todo lo que existen. Uy, me imagino. ¿Cómo será eso? Porque la gente piensa en el infierno como un lugar caliente, obviamente, como también... Tú sabes que mucho... O sea, tipo de fundación. Se supone que Jesús viajó, que Jesús estuvo predicando en el infierno. Claro que sí. Pero yo creo que, mira, yo creo que la gente, mucha gente, muchos conceptos que tenemos del infierno y del cielo no vienen realmente de lo que dice la Biblia. Vienen de otras cosas. O sea, por ejemplo, muchas ideas que nosotros tenemos vienen realmente de el infierno de Dante. Y el infierno de Dante, al fin y al cabo, es una obra de arte. No es un texto propiamente religioso. ¿Quién es la colombiana que forma parte de la misión? Perseverance, se encuentra la colombiana Diana Trujillo, caleña de nacimiento, que llegó a Estados Unidos con 17 años. Hoy en día está en los 41 años y luego de haber tenido tres trabajos, de haber limpiado casa y llegar solamente con 300 dólares en el bolsillo, hoy es la flamante comandante de la misión Perseverance. Tremenda historia, tremenda. Tremenda historia detrás de esta mujer. Oye, es que... Una gran muestra es que cuando se lo propone se puede. En ocho meses ella llevó a este robador a Marte y en ocho meses Amaranto Pérez todavía está sufriendo contra el embigado. Mira la diferencia. Qué cosa, ni hablar de eso. Oye, pero tengo entendido que Juanes fue invitado a participar para explicar al mundo latino lo que se está haciendo aquí. Sí, ¿y cuáles serían como los beneficios para la gente aquí en la Tierra? Porque muchas veces se hace como estas misiones no solo para descubrir algo, pero porque tiene una ventaja práctico aquí en la Tierra. Bueno, quizá hay algo que muchas personas desconocen o que muchos ignoran y es que lo querramos o no, y por mucho que cuidemos el planeta Tierra, tiene fecha de caducidad nuestro planeta. Cuando el Sol, en un determinado tiempo, nuestro Sol muera, fallezca, cuando ya se acabe el hidrógeno y el helio, que es el combustible principal del Sol, va a empezar a hincharse, que es el principio de su muerte. Y cuando se hinche, se va a tragar a los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. ¡Ay, no! Y el primer machetazo va, suponenlo, es para el cuerpo médico de millonarios. Señores, ¿qué pasó con el cuerpo médico de millonarios? Señores, César Carrillo, un jugador de Montería, dijo que el cuerpo de millonarios no se preocupa por la parte cardíaca de los jugadores. Imagínate, ¿cómo van a decir eso en 2021? Les cuento que un jugador, Andrés Felipe Román, que es muy doloroso para este jugador, duró dos horas en el despacho de la gente de Boca llorando, porque su padre se cayó por un problema cardíaco. Este problema cardíaco, según lo que dice el médico Quiceno de millonarios, nosotros nunca nos dimos cuenta de esto, ¿qué está pasando? Pero lo chequearon. Supuestamente. Dice la gente de Argentina, hace año y medio no se le hace una revisión a este jugador. Este jugador había podido caer muerto en cualquier momento. Y para los que no recuerdan... ¿Cuántos años tiene? 25 años. Tremendo. ¿Y ahora qué va a pasar con él? El jugador, ahora supuestamente, escuchar a Gamero, que no tiene ni idea de la parte médica, salir, es decir, si el jugador está... vamos a hacer unos exámenes, si sale bien, va contra Junior. Bueno... Usar un jugador de altura, en la calor de Barranquilla, en estos momentos, es exponer una vida. Claro, con esa condición. Y sobre todo, lo más doloroso... Y viceversa, me pregunto si el Junior hace lo mismo. Ahora... El Junior en esa parte, hablaba con Rodolfo, fuera del programa, ayer decía, Junior, el jugador prestado, si le hace el examen como tal, un examen muy riguroso, pero el jugador que va a comprar, es más riguroso.